Mientras tanto, en otra realidad alterna. El sol se pone sobre la ciudad de Nueva York, un grupo de astrónomos se reunió en el observatorio para discutir sus últimos hallazgos. La doctora Elizabeth Williams, una renombrada científica planetaria, estaba de pie al frente de la sala, con rostro grave mientras se dirigía a sus colegas, tengo algunas noticias inquietantes, comenzó. Acabamos de recibir la confirmación de que un grupo de asteroides, conocido como el cúmulo de Nibiru, está en curso de colisión con la Tierra. Según nuestros cálculos, se espera el impacto en menos de tres meses, un grito ahogado colectivo surgió de la audiencia cuando la gravedad de la situación se hundió. El doctor Williams continuó, todavía no sabemos el alcance total del daño que causarán estos asteroides, pero es seguro asumir que será catastrófico. La buena noticia es que tenemos algo de tiempo para prepararnos y potencialmente desviar o destruir los asteroides antes de que nos alcancen. Mientras los científicos trabajaban día y noche para idear un plan, la noticia del inminente ataque de un asteroide se extendió como un reguero de pólvora, provocando un pánico y un caos generalizados. Los gobiernos de todo el mundo entraron en modo de emergencia, emitieron órdenes de evacuación y establecieron refugios de emergencia para quienes no podían salir de sus hogares. A medida que se acercaba la fecha límite para el impacto, los científicos buscaron frenéticamente una solución. Consideraron todo, desde dispositivos nucleares hasta láseres espaciales gigantes, pero cada opción venía con su propio conjunto de riesgos y complicaciones. Finalmente, con sólo unos días de sobra, se les ocurrió un plan audaz. Usarían un enorme remolcador espacial, equipado con potentes propulsores, para desviar los asteroides de su curso y enviarlos a toda velocidad hacia el Sol. El remolcador espacial se puso en órbita, sus motores rugieron mientras corría hacia los asteroides que se acercaban. A medida que se acercaba, el equipo en la Tierra contuvo la respiración, rezando para que su arriesgado plan valiera la pena, el remolcador hizo contacto con los asteroides. Sus propulsores se esforzaron contra los objetos masivos. Lento pero seguro, los asteroides comenzaron a cambiar de rumbo, alejándose de la Tierra y hacia el Sol, mientras el remolcador regresaba a la Tierra, los científicos y el resto del mundo observaron con asombro como el cúmulo de Nibiru desaparecía en las profundidades del espacio. La crisis se había evitado y la humanidad se había salvado de una destrucción segura.